El Mundo El Mundo es un parque que juega gigante La vida gira como un claro ser Subiendo montañas, bajando en los vienes En dirección a tu corazón La vida es un arte que a todos reparte En pedacitos cada emoción Montando bien alto, cabellos al viento Viviendo la aventura de ser Sabrás que este viaje más lindo se hace Si en la felicidad tenemos fe Vamos al frente Que el amor nos oriente Para guiar la luz que hay en tu corazón Vamos al frente Que el amor nos oriente Para ser real un mundo de ilusión El Mundo es un parque Que juega gigante Del cielo azul inquieto redonde El Mundo es un parque Que juega gigante La vida gira como un claro ser Eo, 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 e Subiendo montañas, bajando en los fieles, en dirección a tu corazón La vida es un arte, que a todos reparte, en pedacitos cada emoción Lentando bien alto, cabellos al viento, viviendo la aventura de ser Sabrás que este viaje, más lindo sea así, si la felicidad te me guste Vamos al frente, que el amor nos oriente, para guiar la luz que hay en tu corazón Vamos al frente, que el amor nos oriente, para ser real un mundo de ilusión E-o-e-o, 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 E-o-e-o ¡Suscríbete al canal!